Bueno, es un tío que viene y te dice Aquí hay eco. O sea, te viene, te pincha globos y te dice Tiene usted 80 unidades de eco Y dices, vale A ver, lo está explicando de culo Es un tío que viene Si tienes con tu habitación Es un tío que viene con un palo enorme Con un micrófono 3D Lo pone en el centro de la habitación Y empieza a explotar globos En todas las esquinas de tu casa Para ver cómo puede mejorar Y quitar el eco de tu habitación Hay un tío en Andorra Que se está estafando a todos Y nosotros tragando y pagando Comentándolo y comentando En las comidas con la gente Pues hay un tío Te pincha globos en tu casa Llámale, llámale